¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Bella. Y yo soy Andrés. Y esto es Espacio Semich, un espacio para todos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, y para comenzar con el programa de hoy tenemos este reportaje hecho por el doctor Pedro Damián Loezalara, que aborda todo este problema de la mastitis bovina, una problemática que afecta a toda la producción de leche. Así es, Andrés. Vamos a ver cómo la universidad junto con el doctor están resolviendo este problema. Y bueno, vamos a ver el siguiente reportaje. ¡Vamos allá! Formo parte de un cuerpo académico que se encarga de tareas de docencia e investigación. En este cuerpo académico trabajamos diferentes proyectos, proyectos multidisciplinarios y proyectos disciplinares. Uno de estos proyectos que ya está avanzado tiene que ver con una enfermedad del ganado lechero, el cual se presenta en todo el mundo prácticamente. Esta enfermedad se conoce como mastitis bovina, que se define como la inflamación de la glándula mamaria. Nosotros, dentro del cuerpo académico, estamos trabajando algunas estrategias que pueden coadyuvar en el control de la mastitis bovina. Y comento adicionalmente que es una enfermedad que provoca pérdidas en la producción de la leche y en la calidad del producto lácteo. La mayor parte de los casos de mastitis bovina son ocasionados por bacterias. Y dentro de las bacterias, una de las principales es Staphylococcus aureus. Dependiendo del grado de inflamación de la glándula mamaria, nosotros podemos encontrar células de la glándula mamaria e incluso coágulos de sangre, dependiendo del grado de la infección. Entonces, baja la producción de la leche, pero también baja la calidad de la leche. Las vacas se pueden infectar ya sea en el estiércol, cuando la vaca se echa comúnmente para descansar en el estiércol. Ahí es cuando los cuartos, que son las tetillas de la glándula mamaria, entran en contacto con estiércol. Si la ordeña es manual, no tienen cuidado al momento de la ordeña, entonces también pueden transmitir algunas bacterias. Asimismo, si los ordeñadores no tienen cuidado o no tienen higiene con los equipos de ordeña, cuando la ordeña es mecanizada, lo que puede ocurrir es una infección de los cuartos de la glándula mamaria. Las medidas de prevención son básicamente higiene durante la ordeña, higiene en el establo. Adicionalmente, existen algunas alternativas tecnológicas ya en el mercado que se pueden utilizar, que es el sellado, es el presello y es el sellado después de la ordeña. No es más que colocarle una sustancia química, que se llama sellador, en la tetilla después de la ordeña para tratar de bloquear la entrada de patógenos a través del canal del pezón. Aquí está el sellador que estamos nosotros trabajando. Nosotros pensamos cómo podemos coadyuvar en esta prevención de la enfermedad y comenzamos a trabajar con compuestos bioactivos que tienen actividad antibacteriana, particularmente contra Escherichia coli, asociada a mastitis bovina, y Staphylococcus aureus, asociada a mastitis bovina, que son dos de las principales bacterias que provocan la enfermedad. Además de formar una barrera protectora que impide el paso de las bacterias hacia la glándula mamaria, estos compuestos tienen, como ya lo comenté, actividad antibacteriana. Adicionalmente, lubrican la tetilla de la glándula mamaria, que a veces se reseca y se daña, y eso puede ocasionar inflamación. Entonces, estos compuestos tienen esa bondad y esas diferencias en relación a los selladores comerciales. Ahorita ya el producto, el sellador, se puede producir, pero en bajas cantidades. La siguiente etapa es un análisis que nos va a hacer una institución dependiente del CONACYT, un análisis de ver qué parte del desarrollo tecnológico se puede patentar. Estamos en esa etapa, y adicionalmente un estudio de mercado. Posteriormente va a venir otra etapa de cumplir con algunos estudios que solicita COFEPRIS para que este producto pueda ser distribuido en el mercado. La idea o el reto de esta administración es que en algún momento este sellador se pueda producir en la universidad a mayor escala y se pueda distribuir a los ganaderos lecheros de la región Siena de Chapala, que es una de las principales cuencas lecheras del Estado, a un menor costo, a un costo muy accesible y que pueda competir con el sellador comercial. Analizar precisamente cuáles son las posibilidades que tiene el producto de llegar a otro tipo de mercados. El mercado europeo, que hay países que son altamente productores de leche, en donde pudieran estar muy interesados en probar este sellador de glándula mamaria. Volvemos de corte a una invitada muy especial llamada Mariana, que nos acompaña el día de hoy. Hola. Mariana, me platicaron por ahí que hiciste una cápsula sobre cómo hacen los rebozos en naranja. ¿Qué te parece si me platicas un poco más sobre ello? Claro que sí. Bueno, este video lo hice principalmente porque me gustaría difundir la manera tan artesanal en la que se hacen estos rebozos. Es algo muy característico del pueblo, así que no sé si quieras que lo vean saber. Claro que sí, vamos a verlo. Mi nombre es Margarita Gabriela Germán Espaguamba. Soy originaria de la comunidad de Aranza, municipio de Parancho. Yo me enseñé a tejer estelar de cintura aproximadamente a los 18 años de edad. Patacua significa apretar, al mismo tiempo dividir las partes de la figura del rebozo. El tiempo aproximado para la elaboración del rebozo normal sería de dos meses a tres meses aproximadamente. Y su costo sería entre 3 mil y 4 mil pesos. Estos se llaman arumos. Este es de Tecamaní. Esta se llama Tatsukua. Este se llama Rodador. Y esta es la Patacua. La Patacua es la que sirve para apretar. Y este es la Cruz. Este se llama Cincho. Es para amarrar los arumos hacia la cadera. La Patacua es la que sirve para apretar. Se llamamos turnofridos. Bueno, estuvo genial tu cápsula. La verdad es que tienes muchísimo potencial en ello. ¿tienes pensado hacer otras cápsulas o documentales? fíjate que sí, he estado pensando en hacer algún video también relacionado con alguna práctica de trabajo ahí en una comunidad de Aranza o alguna fiesta patronal pero pues eso ya se definirá después esto es súper interesante ¿y entonces te hizo difícil lograrlo o...? no tanto ya que pues tengo algunas personas conocidas ahí en el pueblo entonces pues es algo fácil ok, bueno entonces esperamos más de tus participaciones aquí en el Espacio CEMICHI ¿qué te parece si me acompañas a ver la siguiente cápsula? Hola, ¿qué tal? mi nombre es Christopher del Ángel Hernández Martínez y estudio la trayectoria de genómica elementaria aquí en la Universidad de la Ciénaga mi proyecto de ctesis trata, principalmente trabajamos con epigenética en estafilococcus aurus y se titula epigenética en estafilococcus aurus asociada a mastitis bovina y su implicación en la resistencia a antibióticos estafilococcus aurus es una bacteria gran positiva causante de mastitis bovina en datos lecheros el uso excesivo de antibióticos ha provocado cepas multiresistentes de estafilococcus aurus por ende ocasionando pérdidas económicas a las industrias lecheras y ocasionando más pérdidas pues para obtener nuevos antibióticos que puedan atacar a las bacterias preparamos medio de cultivo para obtener bacterias también extraemos ARN genómico y realizamos electroforesis para corroborar que se obtuvimos ARN bienvenidas y bienvenidos a contrapunteo el punto exacto de la discusión contrapunteo es un espacio de diálogo de confluencia y por qué no también de debate en el que analizaremos diferentes temas de la vida pública una iniciativa de la universidad de la ciénega del estado de michoacán de ocampo o como cariñosamente le llamamos USEMICH hola que tal bienvenidas y bienvenidos a contrapunteo hola que tal paula como estas hola javier muy bien gracias bueno pues el día de hoy tenemos un tema interesante así nos parece a nosotros esperemos que también a ustedes paula que te parece si presentas a la invitada el día de hoy claro que si el día de hoy tenemos con nosotros a paulina pérez quien es estudiante de USEMICH y pues se la invitamos el día de hoy para poder dialogar de este tema tan interesante excelente oye paulina pues muchas gracias por aceptar no pues gracias por invitarme mira siempre paulina este paula y yo estamos discutiendo sobre algunos temas entonces este queremos que nos sirvas pues no sé para este ver que pues tú que opinas de estos temas y aclararnos algunas cuestiones que a veces no tenemos tan claras y también desde luego nuestro público pues a ver que le parece que opina y también desde luego este pues que nos manden sus comentarios a ver que que le parece este si les parece bien la pregunta sería bueno más que una pregunta un tema no que opinan de las manifestaciones no hace algunas semanas hubo en el día de la mujer algunas manifestaciones en la calle hubo gente que está de acuerdo con lo que ocurrió con las marchas hay gente que no le gustan hay gente que las apoya pues no sé que podríamos empezar a decir de esto este paula quieres empezar me gustaría muchísimo escuchar sobre todo la opinión de paulina y entonces de ahí pudiésemos platicar un poquito más acerca de esto quien seguramente estuvo presente en alguna de estas marchas si estuviste en las marchas presente si si estuve presente pues totalmente de acuerdo totalmente a favor de las marchas y de cualquier tipo de manifestación de todo lo que pasa en las marchas de todo lo que pasa en las marchas todo tipo de manifestación es válida y legítima claro en la parte esta bueno a mí me causa y es lo que hemos platicado con Javier la parte esta de la manifestación donde se hace las pintas se hace de cierta manera hemos visto que en algunas ocasiones se han hecho destrucción o se ha dañado algunos de estos monumentos lo hemos platicado y ahí es donde yo en ocasiones estoy un poco en desacuerdo o no lo entiendo me gustaría muchísimo que me platicaras un poquito acerca de esto pues bueno yo entiendo que muchas muchas personas estén en desacuerdo la realidad es que también empatizo con ellas como militante también hay algunas cosas que no me agradan mucho verdad pero si les puedo decir algo es que la destrucción o el vandalismo no es algo que se hace a lo loco no yo creo también que hay que diferenciar dos cosas muy importantes el vandalismo que es el espíritu de destrucción sin respetar nada este y la iconoclasia no que surge como una manera de manifestación y esta manifestación es pues lo que comentas es rayando destruyendo y es un tipo de manifestación no se hace usualmente cuando se pierde el sentido de los monumentos o se pierde el sentido de lo que está plasmado pero a ver paulina y paola no o sea es necesario esto o sea es necesario el rayado es necesario la destrucción de los monumentos las pintas este es necesario hacer eso o sea hace falta hacer eso o para qué se hace eso se hace como como manifestación o sea es tan válido y tan necesario como llevar solamente carteles claro y entonces es ahí donde donde viene mi pregunta que es la que yo te hago el día de hoy es entonces si es lo mismo tú me lo estás mencionando lo mismo que ir con el cartel porque llegar a ese punto porque para mí de cierta manera generamos violencia o sea estamos cayendo en esa generación de violencia que estamos buscando como mujeres que no que pienso yo que una de estas este situaciones es que nosotros buscamos que no se genere más violencia no entonces si nosotros hacemos este tipo de cosas se dice que la violencia genera violencia por ejemplo exactamente entonces porque si tú dices lo mencionaste es lo mismo que caminar con la pancarta cuál es la necesidad de ir y dañar este tipo de cosas o sea por qué por qué llegar a ese punto qué le genera más atención a usted las pancartas o las manifestaciones pacíficas de las que no se hablan y de las que los medios no no platican o ver una pinta que dice ni una menos ni una más o ver una pinta que dice justicia para fulanita de tal no entonces qué le llama más la atención a usted y también viene en esta parte no de presión social este y pues yo yo creo que es muy importante también darle validez a este tipo de manifestación porque al final de cuenta son mujeres muy molestas muy enojadas que para ellas ya se perdió todo el significado de una estatua de un monumento del palacio del gobierno ya no significa nada no para para ellas ni para ni para la sociedad entiendo lo que dices y digo entiendo esa parte genera sí más atención pero creo que le resta que le resta porque se pueden se pueden agarrar de ahí detractores hombres mujeres quien sea para decir le quito validez a esto tan tan importante y tan bueno que están haciendo porque porque fueron y rayaron este o porque destruyeron pueden pueden tomarlo para para destruir o para restarle importancia a lo verdaderamente importante que es esto que es la voz que ustedes o que nosotras como mujeres estamos teniendo al manifestarnos entonces esa es la parte que yo por eso no estoy a favor de que se destruya de que se raye porque siento que le quita que le quita está o sea este sentido a la y entiendo entiendo perfecto que es que se esté enojado sí claro que que la impunidad sea una situación terrible pero polina no o sea no le resta apoyo estas acciones tú crees que no sientes que le restan yo creo que le resta porque estamos mal informados yo creo que los medios lo pintan como algo muy muy amarillista entonces es aquí cuando pues caemos en en esa desinformación no este en que también los medios jamás nos hablan de los grupos de choque que son los que verdaderamente destruyen y destruyen hasta la propiedad privada no este son grupos de choque tan sólo quiero comentarles algo rapidito había en esta marcha un robaron este porque pues según vandalizaron las las feministas no y robaron pero hombres entonces aprovechan estas marchas para hacerlo y los medios se centran tanto en estas cosas negativas pero nunca en las cosas pues positivas no a lo mejor en lo que hacen las feministas en las marchas es sólo una parte pero los medios lo están pintando como lo peor como que eso no sé lo peor no y también es muy triste que se centren en esto como vandalismo pero que no se centren en el trasfondo no porque rayan porque pintan porque están tan enojadas este pues me parece que estamos llegando al punto exacto de la discusión o sea si no se hacen estos actos digamos tan atractivos digamos o no sé qué concepto utilizar o sea la situación las mujeres es mala no o sea las mujeres pasan por situaciones muy difíciles y creo que si no hacen o sea ya lo están visibilizando no o la violencia apenas surgió en los últimos años es una violencia que siempre se había ejercido en contra de ustedes y entonces con esto pues empiezan a llamar la atención entonces creo que eso sí es un avance no o sea eso sí podría justificar estos actos la segunda etapa es la que yo no sé o sea no será que ya estamos en una diferente una etapa diferente en la que ya estos actos en vez de abonarle no le están restando apoyo ahí le pregunto a las 12 claro el camino el camino ahí va está está llanando cada cada es un tema claro es un tema existe ya está en los medios tú 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 lo estás diciendo o sea ya es más mencionaste que los medios ya lo están utilizando de otra manera y que hay hombres o hay personas y yo no quisiera centrarme y esa es una de las partes que también me hace ruido cuando nos polarizamos a decir todos los hombres son iguales todos los hombres hacen este tipo de cosas también esa es la parte que me hace mucho ruido porque yo creo que sí si bien hay muchos hombres que hacen este tipo de cosas también hay muchos hombres que son nuestros aliados y claro en todos en todos los aspectos en todos los compañeros amigos hermanos padres etc etc entonces no me gusta esa parte de la de la polarización y creo que podría perder este tipo de movimientos a lo mejor adeptos por polarizar la situación vuelvo a tu pregunta ya ahora que se le dio que ya tienen los focos que ya está la atención puesta porque seguir porque seguir con esta parte violenta sea porque no buscar otra manera de entonces avanzar avanzar en este camino que ya 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 se está construyendo ya hay algo entonces buscar que no sea por esa por ese por ese lado violento sino que se busque otra manera paulina es que también eso requiere una revolución sí bueno revolución no es algo que pasa es que bien se nos dice de que busquen otras otras formas esas no son formas y demás no pero es que lo han hecho porque no ponen la tanta atención cuando se hacen manifestaciones pacíficas en morelia en por este caso de jessica en las feministas como protesta dejaron zapatos rojos por toda la ciudad pero porque no fue noticia o sea que les importa más a los medios pintarlas como malas este y como que destrozan todo o realmente a los medios y a la sociedad le interesa el trasfondo que es lo que le interesa a poner atención en el problema real porque de que hay manifestaciones pacíficas las hay hay baile danzas este pinturas pero y no volteamos a ver y no se voltean a ver porque o sea yo me pregunto porque no volteamos a ver también todo eso dicen no son formas esas no son formas pero cuando se hace algo pacífico pues nadie las pelan o este nadie nadie se da cuenta que ahí estamos y que queremos este ejercer presión pero con las este pacíficas no se ejerce tanta presión como con las pintas no y pues bueno sí sí es muy triste imagina un padre de familia ir a pedirle por favor al presidente justicia para su hija claro no es que cuando una mujer vive en carne propia alguna de esas cosas una violación un acto de estos pues uno entiende que vayan a quemar todo y si fuera la hija de alguno de nosotros pues también yo mismo sí y esa parte la hablábamos también y decíamos bueno es así debes querer romper absolutamente todo no y sobre todo si no está siendo escuchado y no hay una legislación o no hay una situación pero esta impunidad no considero que es solamente exclusiva exclusiva de las mujeres lamentablemente es una impunidad que día a día vemos en el país entonces bueno pero ya hemos tratado de la impunidad y que creen que ya se nos terminó en tiempo este una frase para terminar paulina bueno paola primero que para quisiera nuestra invitada híjole yo creo que tenemos que empezar desde desde adentro desde nuestra casa con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestras propias amigas no permitir no callarnos este no temer y no callarnos sería mi sería que ayudemos a que otras que no tienen voz que que las empujemos y que las alentemos y que las apoyemos porque a veces entre mujeres tampoco nos apoyamos entonces que no teman que no callen y que estamos ahí para para pues para apoyarnos excelente paulina pues este mensaje va más que nada para las mujeres y sería levántense luchen desde su trinchera lo que puedan hacer háganlo y no se queden calladas no se queden sentadas no permitan cualquier tipo de abuso no están solas busquen en una red de apoyo entre mujeres porque juntas somos más fuertes muy bien paulina pues nos encanta que nos hayas acompañado también nos encanta que seas estudiante de la usmich muchas gracias y pues a seguir ese camino sí muy muy interesante y seguramente vamos a tener oportunidad de dialogar paula un gusto nos vemos igualmente hasta luego y ustedes vemos hasta luego gracias por vernos bueno este programa fue bastante menos esta semana los esperamos la siguiente con nuevas cápsulas para ustedes y recuerden que para más información acerca de la universidad pueden visitarnos en usmich.edu.mx o visitar nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo yo soy bella amad y me puedes encontrar en instagram como ella punto amad y yo soy andrés hernández y me puedes encontrar en instagram como andrés punto tbh gracias por vernos y nos vemos la próxima semana hasta luego y 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 Gracias.